Hola buenas, aquí Alex y por fin os traigo aquí la guía definitiva de cómo hacer el easter egg en el mapa de Nine, ¿vale? Yo lo he hecho solo, es complicado, pero bueno, con amigos es más sencillo, pero no os preocupéis, se puede hacer igual. Os doy todos los trucos y consejos que necesitáis para completarlo, ¿vale? Es un easter egg difícil, no es de los más difíciles, pero es difícil porque hay que matar muchos enemigos, hay muchos pasos de matar enemigos y tal, y es sencillo que te maten. Pero bueno, os traigo todos los trucos y consejos para que lo podáis completar, así que vamos a por ello. Lo primero que tenéis que hacer es activar los desafíos, ¿vale? Y lo podéis hacer ya solo desde el inicio. Es un easter egg en el cual tenemos que matar muchos zombies, ¿vale? Porque hay muchos desafíos de matar a zombies, etcétera, con lo cual como menos rondas hayamos pasado, mejor, ¿vale? Aquí os traigo la guía definitiva con el mínimo de rondas posibles, ¿vale? Aunque a mí en esta partida no me sale perfecto, pero bueno, es hacerlo en las rondas más bajas que podáis para que de esta manera, al llegar a la ronda final y en todas las rondas donde tenéis que matar zombies, los zombies sean lo mínimo fuertes posibles, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es los desafíos para conseguir el arma especial de este mapa, ¿vale? Se puede conseguir de caja o se puede conseguir con el easter egg, ¿vale? Tenéis el vídeo en la descripción. También tenéis que activar pack a punch y también tenéis que conseguir el escudo, ¿vale? Os dejo todos estos vídeos en la descripción para no hacer este vídeo más largo y pesado. Así que los tenéis todos aquí abajo si no sabéis cómo hacerlo. Pasaros, miraros los vídeos y vamos a darle caña con la parte que es propiamente y solo de este easter egg. Primero de todo, tenemos que conseguir, ¿vale? La afinidad en el mínimo. Os recomiendo que primero la consigáis al máximo porque al activar pack a punch y tal es muy sencillo. Por lo tanto, primero conseguir la afinidad al máximo y luego hacerla bajar, ¿vale? Es la manera más sencilla. Entonces, para hacerla bajar, ¿cómo lo hago? Podéis tirar granadas a la grada, ¿vale? Que eso hará bajar la afinidad un montón, ya lo estáis viendo, y pisar el fuego, ¿vale? Entonces, lo que yo os recomiendo es que uséis la ventaja de Quick Revive, ¿vale? Lo que era Quick Revive antes, que os recupera la vida más rápido y vayáis pisando el fuego, ¿vale? Yo aquí voy con estas ventajas, la verdad es que estas ventajas me van bien. Hay otras ventajas que se pueden usar, eso va muy a los gustos, pero bueno. La de Ragnarok me gusta porque al final te da vida extra. La de stamina, ¿vale? Que es la de correr más. Es muy importante porque al final te estás moviendo un montón por este mapa. Y es un mapa con pasadizos cortos y tal, que es importante moverse rápido. Y la de Quick Revive es muy, muy, muy importante. Yo me cojo la de la munición también porque al final hay muchos pasos que es de matar zombies y tal, y donde va bien la munición. Pero estoy pensando si cogerme la ventaja de tirar a la cabeza, ¿vale? Aunque tú solo ya puedes apuntar a la cabeza, va muy bien. Además, si la tienes con el potenciador, con la mejora, te hace más daño cuando haces headshots. Por lo tanto, quizás también es interesante cogerse esa ventaja, ¿vale? Pero bueno, eso ya sabéis, va por gustos. Entonces pasemos ahora al tema de la afinidad, ¿vale? ¿Cómo hacemos bajar la afinidad? Como os he dicho antes, con el tema de las granadas, ¿vale? Las granadas a la grada y luego pisando el fuego. Así que os voy a enseñar un poco cómo voy pisando el fuego y tal para que me baje la afinidad. Y ahora os enseñaré por qué tenemos que bajar la afinidad, ¿vale? Al final cuando nos baja la afinidad con el pulgar hacia abajo completamente opuesto a cuando está arriba, ¿vale? Y con una especie de humo rojo, ¿vale? Tal y como estoy haciendo aquí. Cuando sale ese humito rojo nos tirarán caca, ¿vale? Que ahora os lo enseñaré en este vídeo. Entonces lo que tenéis que hacer, ¿vale? Es ir pisando el fuego para que os baje la afinidad y esté completamente hacia abajo con ese humito rojo tal y como hago yo. ¿Vale? De esta manera la afinidad estará al mínimo. Nos saldrá este objeto disponible por afinidad, ¿vale? Y en este caso en vez de ser alguna cosa buena de esas verdes que nos tiran, como un reparación así, nos tirará este trozo de caca, ¿vale? Que tiene estas chispas azules. Lo cogeremos, nos quitará un poco de vida y 250 de moneda y tendremos el primero de los tres objetos, ¿vale? Para esta parte del easter egg que es la caca. Ahora nos faltan el trozo de madera y la calavera pulverizada. Voy a enseñaros todas las ubicaciones posibles de la calavera, ¿vale? Para que la podáis conseguir. La primera está aquí arriba, ¿vale? Son completamente simétricas y hay 12 ubicaciones. La segunda es ahí donde apunto. La tercera está aquí. La cuarta está aquí, debajo de estos mediones. La quinta está aquí en medio, en este trozo que hay en medio. La sexta está en esta pared, ¿vale? Esta ubicación es nueva, ¿vale? La han añadido en esta parche. La séptima está aquí. Y las otras cinco son simétricas a las otras también. Aquí en medio, la octava. Aquí debajo, la novena. Aquí, la décima. Y aquí arriba, la undécima. Como tenéis, debajo de esta antorcha. Y aquí, la duodécima, ¿vale? Estas son las ubicaciones donde puede estar la calavera. Y ahora os explicaré cómo sacar la calavera de aquí. Dios mío, este sacerdote es todo un carnicero. Lo que estamos buscando exactamente, ¿vale? Y para que lo veáis, es esta calavera con este símbolo azul en la frente. Estará en una de las doce ubicaciones que os acabo de enseñar, ¿vale? Entonces, para recoger esta calavera, lo que tenemos que hacer es agacharnos, ¿vale? Quedaros agachados, porque si no, a veces no funciona. Y activar el arma especial. Entonces, caerá la calavera, la podremos recoger. Y luego, os enseñaré dónde tendremos que colocarla. Así que vamos a ir pasando de rondas hasta que sea la ronda 10. Y en la ronda 10 aparecerá uno de estos gladiadores que lanza hachas. Entonces, tenemos que traerlo hasta una de estas piras de fuego, ¿vale? Para que nos lance el hacha que atraviese esta pira y de esta manera que rompa un trozo de madera, ¿vale? Ahora os enseñaré cómo lo hace. Yo me pongo aquí detrás de la pira. Os recomiendo matar a todos los zombies pequeños. No va a pasar de ronda. Y ahora, tirando este hacha, como veis, ha tirado este trozo de madera, ¿vale? Se escucha como un crack de madera. Entonces, antes de matar al gladiador, ¿vale? Vamos aquí dentro del templo de Odín y donde está el caldero este de oro. Apretamos cuadrado y dejamos este trozo aquí. ¿Por qué lo hacemos así? Porque ahora tienen que pasar tres rondas. Si lo dejamos en la ronda 10, que es esta ronda, tenemos hasta la ronda 13 para que lo podamos recoger. Si no, tendríamos que esperar hasta la 14 y eso ya nos haría perder una ronda, ¿vale? Recordar que os lo traigo todo explicado al detalle para poderlo realizar en el mínimo de rondas posibles, ¿vale? Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es ir pasando de ronda hasta que sea la ronda 13. Ahora, cuando sea ya la ronda 13, ¿vale? Habrán pasado tres rondas desde que nuestro trozo de madera ha estado ahí quemándose al lado del caldero y como veréis, habrá cambiado su aspecto. Una vez esté así carbonizado, nos lo podremos llevar y ya tendremos los tres objetos que necesitamos para el siguiente paso. Tenemos la calavera, tenemos la caca y tenemos el trozo de madera. Ahora solo nos falta pulverizar la calavera, ¿vale? Ahora os enseñaré dónde se pulveriza la calavera, dónde está la máquina, que está en la zona de las criptas, ¿vale? Y cómo hay que hacerlo. Para ello necesitamos el arma especial del mapa, ¿vale? No hace falta que esté mejorada, pero necesitamos el arma especial, ¿vale? Tenemos que ir por aquí a la zona de las criptas, ¿vale? Y como veréis, ahora os enseñaré las dos ubicaciones que tiene posibles este máquina rojo, ¿vale? Aquí hay una y aquí hay otra y parece que no sé decir las palabras porque he dicho este máquina rojo, pero bueno, da igual. Tenemos que disparar a la máquina con un disparo potenciado del arma especial, ¿vale? Que se hace manteniendo pulsado R2 hasta que veáis que se forma un triángulo, ¿vale? Veis que se forma un triángulo amarillo, pues ahí y tenéis que disparar en la máquina. Este disparo le dará la energía a la máquina para triturar la calavera y lo tenéis que hacer tres veces. Esperar hasta que se haya consumido la energía antes de disparar otra vez y con las tres veces veréis que la calavera desaparece ahí arriba y nos da unos polvos y además vuestro personaje pues dirá alguna frase que ahora mismo no recuerdo. Entonces ahora tenemos que dejarlo esto en el templo de Zeus, ¿vale? En este cuenco y lo depositaremos aquí. Y ahora nos toca esperar hasta la ronda 15, ¿vale? De aquí a la ronda 15 lo que os recomiendo que vayáis haciendo es mejorar vuestro arma, ¿vale? El arma que estéis usando, que no sea el arma principal, ¿vale? Que en mi caso es la Hades, ¿vale? La tenéis que mejorar hasta que os toque con la mejora de bomba incendiaria porque esta mejora la necesitaremos para un paso en la ronda 18. Por lo tanto, mientras vais haciendo tiempo, mejorar vuestras armas que os servirá. Para que os toque la mejora de bomba incendiaria tenéis que mejorarla en el pack a punch una vez, la que cuesta 5.000 y luego otra vez la que cuesta 2.500. Quizás os toca con otra mejora como criocongelación, pero bueno, tenéis que seguir mejorándola hasta que os toque con bomba incendiaria. Así que ahora seguiremos por aquí hasta que lleguemos a la ronda 15 y hagamos el siguiente paso. Una vez sea la ronda 15, ¿vale? Nos podemos volver a dirigir al templo de Zeus yendo abajo a donde colocamos toda esa caca, ¿vale? Mezclada con todo dentro de este cuenco. Como veréis, aquí me equivoco y me voy al otro lado, pero bueno. Aquí como veis ya tiene todo este humo verde y eso significa que está listo para que lo depositemos en Danu. Ahora donde os enseñaré, ¿vale? Ahí casi me quedo ahí clavado. Pero bueno, hay que traerlo hasta Danu, ¿vale? Hasta donde lo estoy trayendo ahora. Vigilar porque en la ronda 15, ¿vale? Aparece una de esas arañas enormes padres de la plaga o madres de la plaga. Creo que se llaman madres de la plaga, ¿vale? Son estas arañas enormes que tienen los huevos en la espalda y que tenéis que dispararle a los huevos para que mueran. Vigilar porque en la ronda 15 aparece uno de esos, ¿vale? Pues tenemos que venir entre los dos árboles, apretar cuadrado y eso quedará ahí colocado. Ahora nos toca esperar tres rondas más, ¿vale? Hasta la 18. Recordar que todo el tema de las rondas que os digo, ¿vale? Es un tema de la ronda mínima, ¿vale? Lo podéis hacer en rondas más altas, no va a pasar nada. Pero esto es la ronda mínima y la manera más rápida de hacerlo, ¿vale? Y os explico siempre las rondas más rápidas de hacerlo para que lo consigáis en la ronda más baja posible. Así que ahora vamos a esperar hasta la ronda 18. Acordaros de mejorar en el Pack-a-Punch tanto el arma del escorpión como el arma que estéis usando, ¿vale? Necesitaremos cuando sea la ronda 18 un arma mejorada con la mejora de la bomba, ¿vale? Súper importante. La necesitaremos. Una vez sea la ronda 18, como veis, la caca que hemos colocado aquí en medio va a estar ya otra vez con el humo ese verde, ¿vale? Y significará que está lista. Ahora, con la mejora de la bomba incendiaria, ¿vale? Aquí dentro tenemos que matar a un zombie encima de esa... Vamos, entre los dos árboles, ¿vale? Entre los dos árboles tenemos que matar a un zombie y que explote con la mejora de la bomba incendiaria. Esta mejora la tenemos solo cada 30 segundos. Por lo tanto, quizás os cuesta un poco. Y hacer aquí bola con los zombies es complicado. En este juego han cambiado muchas cosas, pero el tema de que los zombies van a la misma velocidad que tú cuando andas, no. Por lo tanto, no hace falta correr. Hacer bola por aquí, ¿vale? Y cuando los tengáis todos juntos, hayan pasado 30 segundos desde la última vez que disparáis, ¿vale? No es sencillo este paso, es fácil morir y yo incluso creo que me muero, ¿vale? Ir andando y cuando tengáis la bola hecha, entonces sí que ahora corréis, ¿vale? Como veréis ahora que hago, creo que ahora doy una vuelta más, veo que los tengo a todos. Entonces ahora lo que hago es correr, pasar por el medio cuando lo veáis, ¿vale? Aquí lo hago poco a poco, no os preocupéis, podéis hacerlo poco a poco. Lo que hago es correr y dispararlos y veis que hace esto de que se vuelve todo blanco. Eso significa que lo habéis activado y que habéis agrietado el suelo, ¿vale? Ahora como veis, y si os fijáis ahora no se ven muy bien, pero bueno, el suelo debajo de la caca donde está el humo verde ha quedado agrietado. Entonces ahora tenéis que activar vuestro arma especial y estaros aquí un buen rato entre los dos árboles apretando cuadrado. Tardará un rato en transportaros, ¿vale? No sé por qué tarda tanto, si está hecho a posta, si tienes que sobrevivir, tienes que matar zombies. No sé exactamente cómo va, pero apretaréis cuadrado y os transportará al primer de los cuatro desafíos de los dioses, ¿vale? En este desafío tenéis que petar tres veces estos huevos, ¿vale? Tal y como os enseño yo. Este desafío se hace mucho más sencillo si tenéis a un compañero, ¿vale? Un compañero usa el arma especial, ¿vale? Usa el escorpión y los va atrapando a los zombies, mientras el otro va disparando a los huevos. Como yo estaba solo, pues lo tenía que hacer solo. Otra de las maneras en las cuales se hace muy sencillo es con los homúnculos, ¿vale? Tirad los homúnculos y vas haciendo y no te van a molestar. Cada vez que petéis los huevos, ¿vale? Os van a dar una munición máxima. Entonces, una vez hayáis petado esos huevos del árbol, tenéis que subir al piso de arriba, subir rápidamente porque si no os atraparán por el pasillo, ¿vale? Y seguís haciendo lo mismo. Es un paso complicado, ¿vale? Sobre todo estando solo, es de los más difíciles estando solo, aunque no el más difícil, ¿vale? Y que con una pareja la verdad es que se completa mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, acordaros, seguir disparando, disparando, disparando a esos huevos, ¿vale? Sin parar, usar el arma mejorada, el escorpión mejorado para que los zombies se junten en el rayo y ir haciéndolo. Como veis, ya lo he hecho dos veces yo. Ahora aquí me queda la tercera solo y siempre junto a los zombies los disparo con el arma especial para que se queden juntos, ¿vale? El arma especial funciona de manera que el rayo este, cuando los zombies se acercan a este rayo, se quedan ahí encallados. Por lo tanto, no os preocupéis y seguir disparando a los huevos, ¿vale? A mí ya me queda poco para completarlos. Los dejo aquí para que veáis cómo lo hago, que seguro que os sirve, ¿vale? Porque al final hacerlo solo es complicado. Os lo repito, si lo hacéis con un compañero, que uno con el arma mejorada, con el escorpión mejorado, la Wonder Weapon de este mapa, vaya matando a los zombies, ¿vale? Y los vaya juntando cerca de su compañero, ¿vale? Para que así no los toquen y que el otro reviente los huevos. Una vez veáis que pasa esto, os teletransportará de vuelta al mapa y habréis completado el primero de los cuatro desafíos. Entonces, en la ronda 18, ¿vale? Y perdonadme porque esto lo tendría que haber dicho antes, spawnea un gladiador de esos que tira hachas. Si podéis, no lo matéis porque nos va a servir ahora para el siguiente paso y lo podremos seguir haciendo en la ronda más baja posible, ¿vale? El siguiente paso es activar a Rai, a su templo. Entonces, os será mucho más sencillo dejar a un gladiador vivo, ¿vale? Yo aquí no lo puedo hacer, pero si dejáis un gladiador vivo os será mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, ahora tenemos que buscar unos escudos que ahora os explicaré dónde están las localizaciones. Para esta parte del easter egg, ¿vale? Necesitamos el escudo y es que con las balas del escudo, ¿vale? Ya sabéis que el escudo puede disparar unas balas. Con las balas del escudo vamos a tener que activar unos escudos que habrá. Y ahora os enseñaré todas las localizaciones. La primera está aquí arriba, ¿vale? No se ve mucho, pero bueno, está ahí arriba. En mi juego no spawnea, ¿vale? Pero esta es la primera localización donde os pueda aparecer. Luego, en el puente entre Odín y Zeus, aquí puede haber otro escudo donde apunto, ¿vale? Siguiendo por aquí, yo ahora aprovecho para comprarme esta ventaja que me había muerto antes, ¿vale? Bajando por el templo de Odín, ¿vale? Tal y como os enseñaré ahora, tenemos que bajar a la parte de abajo del todo. Y tal y como bajáis, seguimos bajando a mano izquierda, saliendo del templo. Hay como un pequeño trozo de hierba, ¿vale? Aquí donde apunto puede haber otro de los escudos que os estoy diciendo y que ahora veréis exactamente cómo es, ¿vale? Luego, siguiendo por aquí, llegando aquí al foso, a mano derecha, en esta pared puede haber otro de los escudos, ¿vale? Yo aquí tengo mucha, mucha mala suerte y no hay ninguno de los cuatro. Y luego, aquí donde voy yo, en la zona del templo, en cualquiera de las dos ventanas, puede haber un escudo que ahí está. Lo disparo y como veis aparece un gladiador, ¿vale? Este gladiador es mucho más fuerte que los otros, ¿vale? No os hará más daño, pero sí que os costará mucho más matarlo. Y esta es la parte donde si habéis dejado vosotros otro gladiador, es muy sencilla, ¿vale? Simplemente lo tenéis que matar a este gladiador y al otro no. Yo, con estos dos zombies que corren rápido y que son los zombies pequeños, me resulta más difícil. Entonces, si dejáis solo un gladiador, ¿cómo lo vais a hacer para diferenciar uno del otro? Muy sencillo. Yo lo que hago es, al gladiador que dejo y que es el de la ronda, ¿vale? Y es el que no quiero matar, le quito siempre la hombrera derecha, ¿vale? Que su brazo derecho, ¿vale? O su brazo izquierdo, hacerlo como queráis, uno de los dos, no tenga la hombrera y se le vea el brazo. Y al otro, al que quiero matar y que es el de Ra, ¿vale? Que cuando lo matéis hará esto, ¿vale? Le quito siempre primero la hombrera izquierda y así sé cuál es cuál, ¿vale? Es un pequeño truco pero que os irá súper bien para no tener que pasar de ronda. La siguiente ubicación de estos escudos está aquí, en el templo de Ra, encima de esa antorcha, ¿vale? Puede haber otro escudo, que no es mi caso, y tenemos que encontrar cuatro de estos escudos, ¿vale? Que no os lo he explicado yo, tenemos que encontrar cuatro. Aquí tengo mala suerte y pasa de ronda, con lo cual a mí eso me perjudica porque es una ronda que he perdido, pero bueno, es muy difícil, casi imposible que encontréis todas las localizaciones del escudo en la ronda 18, por lo tanto yo ya cuento que la ronda mínima en la cual lo podéis hacer es la 19. Aquí hay otro escudo, ¿vale? Otra localización que como veis está ahí, entonces yo la activo y decido que ya mataré el gladiador durante la ronda, ¿vale? Así que ahora pasaré la ronda 19, mataré a este segundo gladiador y os enseñaré las últimas localizaciones que me faltan del escudo, ¿vale? Que las buscaremos una vez finalice la ronda 19. En la ronda 19 yo os recomiendo lo mismo, dejar un gladiador y volver a hacer lo mismo que estamos haciendo. Entonces la siguiente localización del escudo posible está aquí en la zona de las criptas, ¿vale? Activamos el escudo otra vez y nos aparecerá otra vez otro gladiador, ¿vale? Ahora sí que nos interesa mucho completarlo en la ronda 19 porque si no la ronda 20 es una ronda de esas especiales, ¿vale? Donde te da munición y en esa ronda no te dejan hacer los desafíos. Yo tengo muy mala suerte, no me spawnea un gladiador que pueda dejar, ¿vale? Y me spawnea ese de magma, el cual pasaré cerca de él y creo que voy a hacer que explote y eso hará que pase ronda. Pero bueno, matamos a este tercer gladiador, ya llevamos tres y ahora os enseño la última localización posible que es aquí a la derecha donde está esta puerta. Ahí queda nuestro cuarto escudo, ¿vale? Estas son todas las localizaciones de donde puede estar el escudo, entonces yo aquí tengo mala suerte porque el bicho ese de magma paso por su lado y explota. A mí me pasa de ronda, pero vosotros intentad hacerlo en la 19 de tal manera que cuando acabéis con este gladiador aún sea la ronda 19 y podáis activar lo que yo hago ahora os enseñe, ¿vale? Cuando matéis a este cuarto gladiador dirá algo de Ra, estás satisfecho o una cosa así y entonces podréis pasar. Ahora os recomiendo que el arma que tengáis deje de tener, ¿vale? La mejora de bomba incendiaria y yo lo que hago ya es mejorarla hasta que me toque la mejora del vatio, ¿vale? Kilo o vatio mortal se llama en español, vatio mortal, ¿vale? Porque es la que necesitaremos para el siguiente paso, para el templo de Zeus, ¿vale? Pero bueno, os recomiendo que os quitéis la mejora de la bomba incendiaria porque nos va a ir mal porque ahora para completar el templo de Erra, que es el que estamos haciendo justo ahora, nos va mal que tenga la bomba esta incendiaria porque tenemos que matar específicamente a unos zombies y con esta bomba incendiaria lo que hace es hacer que exploten zombies y matar a unos zombies que no toquen. Por lo tanto, os recomiendo que la cambiéis y os cojáis otra mejora, ¿vale? Una vez ya tengamos a los cuatro gladiadores os hayáis cambiado la mejora, vendremos al templo de Erra y subiremos aquí arriba. Óptimamente lo podéis hacer en la ronda 19, no creo que sea posible en la 18, ¿vale? Veremos que este símbolo está activo y apretaremos cuadrado, ¿vale? Ahora, arderá una secuencia de símbolos que yo ahora aquí en imagen veréis que significa cada símbolo y tendremos que matar a estos zombies, ¿vale? En el orden que toque, ¿vale? En mi caso ya no sé ni qué orden me tocaba, ¿vale? Pero este paso es muy, muy, muy difícil, ¿vale? Hay muchos zombies, el espacio es pequeño, no se puede salir de este templo, ¿vale? Y hay que matar solo a los zombies especiales que dice. Es decir, podéis matar a los zombies normales, ¿vale? Estos no cuentan, pero no podéis matar ni a tigres, ni a gladiadores, ni a los tíos que os saltan con las garras, ni a los zombies estos que están envenenados o lo que sea. Tenéis que matar exactamente al que os dice. En mi caso creo que me tocaba primero matar a uno de agua, ¿vale? Que creo que ahora al subir lo encuentro, ¿vale? Y lo mato, exacto. Y ahora mato al de agua y ahora ya voy a buscar al siguiente que era un tigre. Ya tengo dos matados, me faltan dos. Ahora creo que tenía que matar primero al de veneno, ¿vale? Que ahí le pego unos tiros pero no consigo matarlo. Y como veis, este paso es una auténtica locura, ¿vale? Es muy fácil morir aquí. Yo tengo mucha suerte y no muero. Al final decido usar el arma especial, cosa que no recomiendo, pero mira, a mí me sale bien de chorra, ¿vale? Los dejo a todos ahí congelados. Veo que el de veneno está muerto ya y consigo matar al eléctrico y completo ahora aquí como veréis el paso, ¿vale? Ahora lo que tenéis que hacer es subir. Habréis completado esta primera secuencia de cuatro. Este rayo que lo podéis tocar, no pasa nada, no os va a matar. Dejará grabado el símbolo y tenéis que volver a activarlo y os dará otra secuencia, ¿vale? El primero otra vez a mí me toca veneno, en este caso el de las garras, luego eléctrico y luego por último el de agua. Entonces ahora tengo que volver a hacer la secuencia, ¿vale? Este paso es una locura y yo aquí tengo mucha suerte y lo hago bien de milagro, pero normalmente os va a costar mucho más, ¿vale? Ahí veo uno de veneno, lo mato, aquí veo otro de las garras. Tengo mucha suerte con estos dos, ¿vale? Consigo matar a estos dos ya, ¿vale? Los dejo ahí activados. Ahí ya me olvido de cuál era el que me tocaba, pero bueno. Ahí digo, creo que era eléctrico y sí, tengo la suerte que sí y ya solo me queda matar el de agua, pero de verdad es muy difícil. Os puede hacer matar gladiadores de hachas, os puede hacer matar incluso en la segunda fase, ¿vale? En los símbolos de cinco a ocho madres de la plaga, o sea, es una locura, ¿vale? Pero es un paso para mí el más difícil, pero que aquí lo completo rápidamente y como veis, ra imprime en esa escultura un símbolo. Y ahora lo que haremos en la ronda 21 con nuestro arma mejorado, con la mejora del kilovatio, ¿vale? Es súper importante tener la mejora del vatio mortal y tener el escorpión mejorado, ¿vale? Ese arma es vital. Entonces ahora lo que haremos es dejar a un zombie vivo para esta ronda y os enseñaré qué tenemos que hacer. Una vez conseguimos dejar a un solo zombie vivo, como siempre os recomiendo que sea un gladiador, son los más lentos y los que mejores nos irán, tenemos que venir al altar del medio y presionar cuadrado. De esta manera nos teletransportará al tercer desafío, ¿vale? Estaremos encerrados aquí en la parte de abajo y tendremos que girar una especie de tuercas, ¿vale? Que ahora os enseñaré, hay cuatro ubicaciones y siempre están en las mismas, ¿vale? Tenéis que disparar a estas tuercas hasta que veáis que no se mueve más y suben hacia arriba. Os recomiendo hacerlo con la munición del escudo, ¿vale? Yo aquí en este caso tengo el escudo roto y lo quería hacer rápidamente, así que gasto la munición de la ametralladora ligera. Pero bueno, lo podéis hacer con cualquier munición, la del escudo es la mejor porque así aprovecháis para no gastarla y tenéis que girar estas tuercas hasta que suban para arriba. Yo dejo el gladiador pensando que aquí va a spawnear el gladiador también y me spawnea un zombie normal, pero bueno, si podéis dejar el gladiador y os vuelve a spawnear el gladiador, eso que os vais a ahorrar porque estos zombies son mucho más rápidos, ¿vale? Estas son las tres ubicaciones y ahora nos queda una cuarta ubicación que os voy a enseñar dónde está, ¿vale? Aprovecho para coger el escudo, es importante tener el escudo siempre puesto, sobre todo muy importante tener el escudo para el siguiente paso una vez hayamos cerrado las tuercas, ¿vale? Y aquí nos queda la ubicación de la cuarta y la última tuerca, ¿vale? Como siempre, como menos rondas sean mejor, ahora dirá algo del desafío, no se espera o no se que, ¿vale? Ya habremos activado la segunda parte del desafío de Zeus, ¿vale? Así que subiremos a la parte de arriba y ahora aquí en la arena veréis como se han aparecido como una especie de palos eléctricos Y tienen unas zonas eléctricas donde habrá que matar a zombies con la mejora del kilovatio, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que hacer es hacer bola de los zombies y acordaros que cada 30 segundos, ¿vale? Tendréis la potenciación o la mejora del kilovatio y debéis usarla, ¿vale? Tenéis que dejar a los zombies ahí electrificados y la electricidad de estos zombies servirá para cargar estas poleas, no, estas poleas no, perdón Estos palos eléctricos, ¿vale? Aprovechar los zombies grandes, los tigres y los, ¿vale? Los gladiadores, los que vienen con los lobezno, vamos Y los tigres, ¿vale? Porque estos te cargan siempre y te cargan un montón de electricidad, ¿vale? Aprovechar sobre todo estos zombies grandes y entonces lo que tenéis que hacer es un poco lo que hago yo, ¿vale? Mirad cuál es el patrón del fuego en esta ronda, ¿vale? En cada ronda no cambia el patrón del fuego, en este caso siempre se queda en esa zona del mapa Por lo tanto, lo que yo hago es no ir Y entonces, si os fijáis, lo que hago es matar a esos zombies que se quedan electrificados Y estos rellenan con electricidad ese poste Ahora lo que hago es seguir haciendo bola hasta que hayan pasado esos 30 segundos Y mato a los zombies, ¿vale? Poco a poco Lo que podéis hacer aquí, si queréis, es matar a todos los zombies pequeños Que queden solo los grandes y cargarlos solo con los grandes Eso hará que lo completéis más rápidamente Pero también hará que paséis más rondas Por lo tanto, yo no os lo recomiendo A no ser que estéis buscando completar esto en el mínimo tiempo posible Hacer un speedrun o algo así Pero si no, no os lo recomiendo Hacerlo poco a poco Es lento, se tarda un poco Pero bueno, yo os lo recomiendo hacerlo así, ¿vale? Ahora os pondré otro ejemplo de cómo lo hago Sigo esperando, sigo esperando Hasta que hayan pasado 30 segundos, ¿vale? Porque he disparado hace poco Aprovecho para cargar Aquí ya me estoy quedando con pocas balas Cosa que es fallo mío Por gastarlas ahí en mover las tuercas, ¿vale? Os recomiendo hacerlo con el escudo Y aquí lo que hago es seguir esperando, seguir esperando Y aquí cuando vienen, los disparo Y como veis, ese rayo va cargando el poste, ¿vale? Ahora os enseñaré también cómo los gladiadores cargan un montón Un montón los postes eléctricos, ¿vale? Por lo tanto, aprovecharlos bien Sobre todo, no los matéis fuera de la zona Y ahora os explicaré cómo sigue esto ¿Vale? Fijaros el tema de los gladiadores Lo mucho que cargan los postes eléctricos, ¿vale? Yo ahí mato a ese y mato a estos dos Y este poste ya queda activado ¿Veis que queda con la redonda azul activada? Pues ese poste queda activadísimo, ¿vale? Ahí ya no tengo que rellenar más Y además, si os fijáis, el círculo eléctrico que había alrededor Ha desaparecido, ¿vale? Ahora, en la ronda 23 Aparecen... Es otra vez una ronda de estas ¿Vale? En la cual solo vienen zombies especiales Pero bueno, para que veáis que esto está activado Tenéis que hacer este proceso con los cuatro, ¿vale? Y cuando queden los cuatro activados Ahora os explicaré qué es lo que tenemos que hacer Una vez tengamos los cuatro postes activados ¿Vale? Veréis que la electricidad fluye entre los cuatro Y que en el centro de la arena En estos altares Aparecen estos orbes, ¿vale? Tenéis que apretar cuadrado todos a la vez Si estáis solos Pues apretáis cuadrado Y os transportará a la última parte Del templo de Zeus, ¿vale? Es la última parte Os activará vuestro arma especial Y aquí sí que os recomiendo Que uséis el arma especial Sin parar, ¿vale? Es una locura Además, el juego os recarga El arma especial todo el rato Yo uso el martillo Porque es la que he usado desde el principio Y mira, me he acostumbrado a ello, ¿vale? Y aquí son tres rondas Que tienes que sobrevivir, ¿vale? No son rondas de las que va pasando el juego Pero notas que hay tres niveles de dificultad Y es una auténtica locura De matar sin parar, ¿vale? Usar el arma especial Como veis, se os va recargando, ¿vale? No os preocupéis Yo me quedo en una zona todo el rato, ¿vale? No me muevo Porque si no piso el fuego y tal Así que no me muevo Ir matando con el arma especial Hasta que superéis esta fase Una vez superada, ¿vale? Como siempre saldrá esta luz blanca Y eso significará que hemos completado El tercer dios, ¿vale? Hemos completado a Zeus, ¿vale? Yo no sabía que se podía hacer esto Con el arma especial Con el martillo, ¿vale? Pero como veis Los ojos de Zeus están iluminados Eso significa que hemos completado su desafío Y ahora ya solamente nos queda El desafío de Odín, ¿vale? En este desafío os explico exactamente Cómo se tiene que hacer Pero necesitáis el arma especial también Dejar a un zombie, ¿vale? Como siempre si puede ser un gladiador mejor Porque el gladiador os ayudará más Y cuando hay que dejar un zombie Para que sea el mínimo de rondas posibles Es antes de ir hacia el centro de los altares, ¿vale? Si os fijáis yo lo he hecho Dejando a un solo zombie Que era uno de esos que se arrastraba Pues cuando vayáis hacia el centro del altar ¿Vale? Dejar a un solo zombie No paséis de la ronda Porque como siempre os interesa hacerlo En el mínimo de rondas posibles Para que los zombies sean Lo más débiles posibles Entonces lo que hay que hacer Es alinear tres de estos símbolos ¿Vale? Veis, ahí hay uno Aquí hay otro Que es donde los acuchillo Y aquí hay un tercero Pues bien, tenéis que disparar De manera que el disparo Atraviese a los tres, ¿vale? Es complicado No es sencillo Pero bueno, aquí os pongo el clip De cómo lo hago en este, ¿vale? Y hay que hacerlo en tres ubicaciones distintas ¿Vale? No es sencillo Cuesta pillarlo Yo lo máximo que os puedo decir Es que hay que saltar en este Y disparar Es complicado Os pondré el clip exactamente De cómo lo hago Para que veáis qué posición tengo y tal Y nada Hay que hacerlo con los tres Ahora os enseño las tres ubicaciones Y los tres clips Donde lo consigo En este lo que hay que hacer Es saltar y disparar ¿Vale? Y para que veáis que se ha activado Veis que hay como una bola en el medio Y que suena un ruido Como si se estuviera abriendo una puerta Y se queda además Se me han encendido los tres símbolos Pues cuando se queden los tres símbolos encendidos O ya es esta puerta que Como que se abre Es como una puerta grande De metal que se abre Y veáis que se quedan encendidos los símbolos Significa que lo habéis hecho bien ¿Vale? Esto hay que hacerlo En tres ubicaciones distintas Esta es la primera Y ahora os enseño Las otras dos La siguiente Está por aquí Bajando por el templo de Zeus En la zona de las criptas ¿Vale? Está aquí en las cadenas Y en la columna Otra vez Es una ubicación difícil ¿Vale? Pero No es imposible Yo os enseño Como lo disparo ¿Vale? Y creo que Creo que aquí Justo lo consigo ¿Veis que hace como Ese circulito? Y no sé si habéis podido oír La puerta que se abre ¿Vale? O subir el volumen Si no Pues ahí tenéis Otra ubicación Y la última está aquí Debajo de este gancho ¿Vale? Ahora aquí yo le estoy disparando mal ¿Vale? Aquí como veis Les he dejado un gladiador Tal y como os recomiendo Dejamos un gladiador Que es la manera más sencilla de hacerlo Si os acercáis Y apuntáis así Por debajo del gancho Ya tendremos Las tres activadas Ahora Hay que venir aquí Justo donde estoy Como veréis Por aquí por la fosa Es como que Es como Bueno Como que hay agua ¿Vale? Ahora os lo enseñaré Y tenéis que matar al gladiador Porque en las rondas Estas especiales Donde te dan munición No te dejan activar Rondeos como veis Hay agua chorreando El personaje dice algo de agua Y tenéis que quedaros En esta placa ¿Vale? Y mantener pulsado cuadrado Si no funciona Sacar el arma especial No entiendo muy bien Como va esto No lo ha entendido Aún nadie Y ahora Aquí otra vez Tenéis que sobrevivir Como tres rondas ¿Vale? Hay como tres rondas Al final de cada ronda Os darán una máxima munición ¿Vale? Y aquí es donde También va Muy 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 bien El homúnculo ¿Vale? Aquí os puede salvar El pellejo del homúnculo Tenéis el escudo aquí Recargarlo siempre Sobre todo Os recomiendo Que uséis un montón El escorpión mejorado ¿Vale? Va muy 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 bien Os ayudará Un montón Y mantener la calma ¿Vale? Son tres rondas Difíciles No es sencillo En la ronda final Incluso aparece otra vez Una madre de la plaga De esas O sea Es difícil ¿Vale? Pero no es imposible Yo lo he hecho aquí solo Creo que además En esta parte No me muero Así que nada Completar estas tres rondas Saber que Al final de cada ronda De estas Que son rondas del juego Igual es igual Como en el Como en el último desafío De Zeus ¿Vale? No son rondas del juego Sino que son como Tres rondas diferentes Que ya veréis Diferenciadas Os aparece una munición Por lo tanto Por el tema de la munición No os preocupéis Tener mucho cuidado ¿Vale? Hacerlo con calma Tal y como hago yo Disparando las puertas Y tal Si jugáis en pareja O con más gente Lo que os recomiendo Es que uno que tenga El escorpión ¿Vale? Vaya parando A los zombies En la puerta ¿Vale? Eso es lo mejor Que los vaya parando En la puerta Y que el otro Los vaya matando ¿Vale? Pero bueno Si estáis solos Ir haciendo un poco Como hago yo Ya cogeréis experiencia No es muy 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 difícil ¿Vale? Para mi es mucho más difícil El de Ra O el de Danu ¿Vale? Me resultan Bueno El de Ra Es más difícil Y este Está en una dificultad Parecida A el de Danu ¿Vale? Y una vez lo completéis Ahora os enseñaré Lo que tenéis que hacer Una vez completéis La última y la tercera ronda ¿Vale? Que es una en la que Empiezan a aparecer Un montón de tigres Al principio ¿Vale? Que son bastante Bastante jodidos Y matéis a este Veréis que aquí En la reja Aparece como esta especie De llave Hay que apretar cuadrado Y esto Nos teletransportará Otra vez A la realidad Habremos Completado Los cuatro desafíos Y ahora tenéis que salir Corriendo aquí Porque se nos pillaran Por aquí los zombies Y la vais a liar ¿Vale? Y como veréis En la arena Ya está disponible El portal Que nos llevará A la última parte Del easter egg ¿Vale? Ya habríamos completado Todos los pasos Los cuatro dioses Estarán satisfechos Y como veis Yo aquí aprovecho Para coger la munición Tendría que haberme Rellenado el escudo También porque se me rompe Cuando hago la última parte Pero ya podemos venir aquí Activarlo Y nos llevará A la última arena A la batalla final ¿Vale? Esta vallada final También consta De tres rondas En la primera ronda Nos aparecerán Todo de gladiadores Tigres Y los lobeznos estos ¿Vale? Que hay que ir matando No os preocupéis Por la munición Spawnea bastante munición No os preocupéis Pero tampoco la cojáis Enseguida ¿Vale? Esperaros a tener poca Y irras cogiendo Spawnean bastantes municiones No os preocupéis por eso Pero bueno Si sois más de uno Vigilar las cuatro esquinas ¿Vale? Aparecen No solo aparecen zombies De esa puerta Donde estoy disparando yo ahora Aparecen como por las cuatro esquinas Así que ir vigilando Todas las esquinas ¿Vale? No os confiéis Y sobre todo Ir matando a todos los zombies ¿Vale? Una vez hayáis acabado Esta primera ronda Aparecerá El famoso elefante Entonces Bueno Una vez hayáis matado Todos esos Aparece el famoso elefante Como ya acabo de decir ¿Vale? En la parte de arriba Tiene como una especie De gladiadores De estos que tiran hachas ¿Vale? Que es ahora donde estoy disparando Pero estos gladiadores En vez de hachas Nos estarán tirando Unas especies De bolas de fuego ¿Vale? Os recomiendo matarlos Porque vaya tú Con estas bolitas de fuego ¿Vale? Hacen bastante daño Pero es que encima No pararán de spawnear zombies A nuestro lado O sea es una batalla final De estas que es una locura ¿Vale? No paran de aparecer zombies No paran de aparecer tigres Gladiadores normales O sea es una autentica locura Entonces lo que tenemos que hacer Es ir disparando a la parte de arriba Del elefante ¿Vale? Para matar a estos primeros Lo que os recomiendo Pero bueno eso depende de cada uno ¿Vale? Hacerlo como queráis Pero lo que tenemos que hacer Es al zombie elefante este Quitarle la armadura ¿Vale? Tiene bastantes ataques Este zombie elefante Pero en principio Si os mantenéis por su lado ¿Vale? Y no de frente No tendréis muchos problemas Aunque bueno Yo me muero aquí Y no consigo terminar el easter egg ¿Vale? Pero bueno Lo que tenéis que hacer es Disparar a la parte de la armadura ¿Vale? Ahora os traeré un trozo Donde se ve Y además donde el personaje Dice alguna especie de quote ¿Vale? Aquí es donde tenéis que dispararle En ese centro rojo Para que se le rompa la armadura ¿Vale? El personaje dice Si muy bien Aquí es donde hay que dispararle O algo así ¿Vale? Entonces tenéis que darle En ese punto rojo de la armadura ¿Vale? Para que se le caiga Entonces una vez se le haya caído Os voy a enseñar Como queda el elefante Y donde tenéis que dispararlo Una vez le hayáis quitado la armadura ¿Vale? Tal y como os he dicho Tenéis que disparar Ahí donde se le ve El corazón O no sé que parte es O también le podéis disparar En la cabeza ¿Vale? En la parte de los ojos O en el centro De la cabeza Donde tiene esa marca ¿Vale? Tenéis que ir disparándolo ahí Hasta que consigáis derribarlo Y esta será La segunda ronda ¿Vale? Tenéis que dispararle Ahí donde os he enseñado En la parte de las costillas Donde se le ve Un poco rojo O en la cara ¿Vale? Ahora por aquí os dejo Otro trozo Donde se ve donde le disparo Vigilar con esas embestidas Que tiene Porque hace bastante daño ¿Vale? Tenéis que dispararle Ahí en esa zona ¿Vale? Entonces Seguís disparando Hasta que lo derribéis Cuando hayáis conseguido Derribarlo ¿Vale? Yo ahora aquí Le disparo los últimos tiros Para tumbarlo al suelo ¿Vale? Cuando hayáis conseguido Derribarlo No se habrá acabado El easter egg ¿Vale? El elefante este Caerá al suelo ¿Vale? Como veis Caerá al suelo Y su alma ¿Vale? Tal y como veréis Se vuelve A la puerta De al lado ¿Vale? No habremos terminado Y ese alma Va hacia ahí Y Spawneará Un segundo elefante Aún más grande Y aún más fuerte Que es el que me ha matado ¿Vale? Pero bueno Tenéis que volver a hacer Exactamente lo mismo Disparar a la armadura Que le caiga la armadura Y luego Disparar otra vez Ahí Al corazón O a la cabeza ¿Vale chicos? Así que bueno Es una pena que no os pueda traer Esta última parte completa ¿Vale? Pero bueno Tenéis el tutorial entero Creo que está Súper súper bien explicado Sé que el vídeo es largo Pero creo que era necesario Hacerlo así Para que lo entendáis todo A la perfección Así que nada chicos Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Un montón ¿Vale? Me lo he pasado muy bien Haciendo este easter egg Y este vídeo Espero que lo compartáis Con vuestros amigos Que lo intentéis La verdad es que es un easter egg Divertido Y difícil Pero no es imposible ¿Vale? Así que espero que os haya gustado Sobre todo Que os sirva Suscribiros Darle un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós